Un general de Estados Unidos supervisando las operaciones militares de Estados Unidos en Europa advirtió de una creciente amenaza rusa el martes, diciendo que él no está cómodo todavía con la postura disuasiva de los militares estadounidenses en Europa y su capacidad para disuadir la agresión rusa, recomendando a los Estados Unidos a desplegar más tropas y buques de guerra a Europa. El general Curtis Scaparrotti emitió la advertencia en respuesta a una pregunta del presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, el senador republicano de Oklahoma, James Inoffe, quien preguntó si el Comando Europeo tiene la postura y las capacidades correctas para disuadir de manera creíble contra la agresión rusa en Europa. Advirtió que su mandato se enfrentó a carencias en lo que respecta a las fuerzas terrestres y navales, así como en los activos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Mi preocupación es la inteligencia, vigilancia y capacidad de reconocimiento, dado que la creciente y creciente amenaza de Rusia. Necesito más ISRA, dijo. A la luz de la postura de la fuerza modernizadora y cada vez más agresiva de Rusia, EUCOM recomienda aumentar nuestras fuerzas asignadas y rotativas para mejorar nuestra postura de disuadación, dijo Scaparrotti. Scaparrotti, el comandante del Comando Europeo y el comandante supremo aliado de la OTAN Europa, solicitaron específicamente dos destructores navales adicionales para unirse a los cuatro ya estacionados en Rota, España, para ayudar a contrarrestar a Rusia. He pedido dos destructores más para EUCOM, dijo Scaparrotti al comité, añadiendo, necesitamos mayor capacidad particularmente dada la modernización y el crecimiento de las flotas, flotas rusas en Europa. La advertencia de Scaparrotti y la solicitud de más fuerzas llega el día después de que los principales generales estadounidenses y rusos se reunieron en Viena para discutir la situación en Siria y Europa. El presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, General Joseph Dunford, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, Gen Gerasimov, discutieron la deconflexión de las operaciones de la coalición y de Rusia en Siria, e intercambiaron opiniones sobre la situación de las relaciones militares entre Estados Unidos y Rusia y la actual situación de seguridad internacional en Europa y otros temas clave, dijo el portavoz de Dunford, Col. Parrider, en un comunicado.